Y aquí hacían de recoger, todas las gentes de las comunidades hacían la pamba mesa, comían y a mi mamá también les daba. Y en esta caldera que está aquí, mi mamá vuelta les brindaba la colada. Y aquí también se reunían, era amiga de mi mamacita que la afinada esta mamachánsito, amaguaña, que era famosa de las comunidades. Gracias.